Fuentes calificadas confirmaron a cable noticias de la existencia de al menos dos cartas que a nivel gremial de los médicos y de los partidos de la nueva mayoría de Melipilla se habrían redactado a fin de solicitar la remoción o cambio en la conducción de la plana directiva del Hospital San José de Melipilla, entendiendo que los doctores Ivano Yarsun y Jaime Mendoza respectivamente representarían la línea de gestión del gobierno de Piñera, aun cuando uno de ellos fue incluso candidato a concejal del PPD e ideológicamente nunca tuvo cercanía con esa administración. Las fuentes consultadas por cable noticias reconocieron que las primeras acciones encaminadas en este sentido habrían surgido desde el capítulo médico de Melipilla, donde dos a tres reconocidos facultativos ligados a los partidos actualmente en el gobierno harían presente esta situación y solicitarían la remoción respectiva. A raíz de lo mismo, los partidos de la nueva mayoría habrían redactado un segundo documento posterior al recibido de los médicos y donde solicitarían a las instancias políticas nacionales considerar lo planteado. En este punto, se nos hizo la salvedad que el único que no adhirió a firmar la misiva fue el concejal Darío Jerez. Este jueves, cable noticias requirió a uno de los aludidos con la solicitud de que abandone su cargo directivo en el hospital de Melipilla, llamando la atención que el doctor Jaime Mendoza, además, agregó un hecho del cual no había conocimiento en el sentido de que las citadas cartas harían mención a supuestas irregularidades. Tengo antecedentes extraoficiales, de los cuales algunas personas de la nueva mayoría, en la cual se incluirían algunos dirigentes de partido local y un par de dos o tres concejales, estaban pidiendo una investigación, en lo que tengo entendido, acerca de algunas supuestas irregularidades. Yo he enterado eso, me he contactado con algunos médicos, específicamente con el presidente del capítulo, para ver si tiene conocimiento de algunas supuestas irregularidades que haya cometido yo como funcionario. El médico, siguiendo en la línea de que estaría indicado por supuestas irregularidades, dijo que lo mejor sería poner estos antecedentes en conocimiento de la justicia. Y le estoy pidiendo los antecedentes para poder responder como corresponde. Si es que hay algún tipo de antecedente, lo pondremos a disposición de los tribunales pertinentes, si es necesario, en el Ministerio Público daremos la respuesta que corresponde. Pero yo esa carta, nadie me ha enviado. O sea, ni siquiera los presidentes de partido local, ni los concejales, me han enviado la misiva para yo poder darle respuesta a las acusaciones que, si de ser ciertas, son bastante graves. Por lo tanto, estoy pidiendo mayores antecedentes para poder responder y retirar un conocimiento de causa, que en este momento no lo tengo. Solo rumores.